¿Qué es esto? Mario, no pienses en los tiros del rival Haz tu juego y sacarás los... ¡Pero qué juego! ¡Si he tirado dos palos! ¡Y me las paré de asin! ¡Ese es mi juego! ¡Tira la portería! ¡Mira las estadísticas! ¡Pero qué juego! ¡Si he tirado el palo! Bueno, pues ya está, de lo viedo Rival español Pues nada, ya empezamos con el primer tiro O el primer gol Como todos los partidos, como todos los fines de semana Como todos los full champions, tío ¡Qué bien empezamos, chicos! ¡Qué bien empezamos! ¿Pero por qué mis rivales son tan buenos, tío? Y de repente he llegado dos veces y he marcado goles Es que no lo entiendo por qué son tan buenos ¡Joder! ¡Tío! Pero el amago de tiro, ¿por qué no lo hace? O sea, el amago de tiro, ¿por qué no lo hace? Madre mía, me lo ha quitado con la máquina, tío Si a Modric no lo tenías ni seleccionado, amigo de Oviedo No lo tenías ni seleccionado ¿Qué? 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 Vamos Al palo, chico No, no, pues de verdad que no No tiene mucho sentido, chicos No, el juego este no Me la quita con Modric, que no lo está manejando Me la para Yacin Aquí, chicos, de verdad que no Yo de verdad que lo intento hacer bien De verdad que yo creo que lo veis Que mal del todo no lo estoy haciendo Pero no... Que el balón tiene que meterse ahí dentro de la portería Y no se mete No, no puedo O sea, si no me va el palo la para Yacin Entonces yo no puedo Y él lleva dos tiros, dos goles No puedo, de verdad que no Yo lo estoy intentando, ¿eh? De verdad que lo estoy viendo Que yo lo intento y lo intento en este juego Pero no me acompaña mucho Tiro las bolas por arriba Al palo, chicos No es ninguna broma No es broma Pero ese es el segundo palo de... De este partido No es broma lo que estáis viendo No es broma Sí, sí Lo que estáis viendo ahora mismo Es 2-0 en el marcador Sí, no es ningún tipo de mentira Lo podéis ver ahí Tranquilamente Cero en el mío Y dos en el marcador del rival Y a seguir mamando Ya está Es que hay que mamar aquí en este juego Coño ya Me cago en la puta Hostia Esta puta basura ¿Qué más hago, tío? De verdad ¿Qué más hago, tío? Es acojonante, tío Esto es una vergüenza Cuevas, tío Sí Pero ¿por qué siempre? Pero ¿por qué siempre? Para que se pierdan de mí Cachito, ¿es penal o no? A Vinicius Es penal ¡Vamos! Es terrible esto, tío Es que en cuanto llegue El tercer tiro de mi rival Es capaz de marcarme Ahí está Y rebote Era cueva de juego Cuevas, 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 cuevas Cuevas Tú dime de verdad, cuevas Tú dime de verdad, cuevas Que no es para irte y cerrar el directo Dime que no es para irte y cerrar el directo Tercer vez que llega Con un rebote Esto es para irse Esto es una vergüenza, tío Esto es de verdad Que este juego no tiene No hay por dónde cogerlo Hay veces que hay partidos Que no hay por dónde cogerlo Daniel, tío Muchas gracias por la solución Por favor, por favor, Chris ¿Por qué controla así? ¿Por qué controla así? Oye, chicos Que no es broma, eh Que son las 12.48 de la noche en España Y lo que estáis viendo es 100% real, eh Si pierdo este partido De verdad que estoy por irme, eh Cierro el directo aquí, chicos Yo lo siento mucho Pero es que se están riendo de mí en este partido Hago huelga Y me planto, eh Hago huelga y me planto Tío, qué parada, chaval El chaval este de lo viejo No tiene culpa de nada, eh Pero... Pero hotelita, eh Hasta él mismo lo puede decir luego Si quiere Pero, madre mía Es brutal esto, eh Me da miedo que llegue Al área este chaval Qué parada, macabra Siempre hace lo mismo Siempre hace el amago hacia atrás Chicos, voy a cerrar el directo, eh Me lo estoy pensando seriamente, eh Estoy pensando seriamente en cerrar el directo, eh Si me gana este chaval Yo cierro el directo Si me gana este chaval Yo cierro el directo No es culpa suya, eh No es culpa suya Él llega a puerta Y el juego le da gol todo el rato Pero fíjate, pero fíjate Pero fíjate Es que no puedo tampoco hablar De más Pero es que... Pero es que... Pero es que... Es que aquí... Aquí esto... Es que aquí esto, chicos Es que es un poco fuerte esto, eh Es un poco fuerte esto, eh Uy, 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 uy Uf, con todos mis respetos, chicos O sea, yo flipo, eh Con todos mis respetos, eh Chicos, que no gano, eh Que soy capaz de no ganar este partido, eh Que igual no lo gano, eh Es posible que este partido no lo gane Aunque parezca de broma esto Ay, 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 qué rebote Que rebote Ay, que rebote Mirad, chicos, yo no puedo más, eh De verdad, encima la conexión no me está ayudando mucho, eh Madre mía, el control de Ronaldo Otra vez el amago de tiro Que este chico no hace otra cosa que eso Que no se gira Chicos, que pierdo, que voy a perder, eh Que soy capaz de perder esto Mirad el minuto, otro amago de tiro ahí No hace otra cosa, no hace otra cosa Se la lleva y no la pasé para él Oye, no, no Que voy a perder, que voy a perder Que voy a perder, que voy a perder Que lo voy a perder Que me va a ganar Que me va a ganar, eh, que me gana, eh Que me gana, eh Que me gana, eh Que me va a ganar, eh Ultra ofensiva ya Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer, eh Yo no sé qué hacer, eh Rebote Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Pero chico, pero chico Juega la lotería Juega la lotería Este chaval tiene que jugar la lotería Porque le va a tocar Este chaval juega la lotería mañana Y le toca Yo no sé qué hay entre semana Cómo va eso Pero juégala, haz algo Mételo, por favor, por favor Por favor, métete a la... Pero mira cómo defiende Y va a ganar Uy, qué tiro de Neymar Qué tiro de Neymar Chico, juega, juega algo Juega algo de azar Juegalo, juegalo, juegalo Por favor, mira Que me va a ganar Por favor No me puedo meter con el chaval Porque no es culpa suya No me puedo meter con el chaval Porque no es culpa suya, tío No es culpa suya Fin de cuentas, tío No es culpa suya Fin de cuentas, tío Por favor Que llevo dos postes Y no sé cuántos tiros Parao por Yasin, tío Qué vergüenza Qué vergüenza, tío Qué vergüenza Qué vergüenza, tío Haz un amago de tiro Eso te iba a decir Haz un amago de tiro A ver si te va a olvidar Hacer otro amago de tiro más No, no, mira qué huecos Que no, tío Que no puede ser Vamos, coño Madre mía Vamos Madre mía Madre mía Qué robo Qué robo Me voy, chavales Me voy, ¿no? Me tendré que ir Me tendré que ir del directo Yo jugar a esto ya es tontería Jugar a este juego ahora mismo Es una gilipollez Esto es para abandonar el directo Y hacer huelga Esto es una vergüenza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mario, no pienses en los tiros del rival Haz tu juego y sacarás los... ¡Pero qué juego! ¡Sí, he tirado dos palos! ¡Y me la paro de Yasin! ¡Ese es mi juego! ¡Tira la portería! ¡Mira las estadísticas! ¡Pero qué juego! ¡Sí, tiro al palo! Descripción gráfica de cómo están los afiocinados de la real sociedad ¡Catorce tiros! ¡Catorce! ¡Qué juego hago! A ver si no se ven ni los palos Solo se ven alguna parada y los palos... No se ven No se ven, tío No, Yasin Yasin muy bien, eh Yasin muy bien Yasin muy bien va No se ven los palos, ¿no? Por favor, chicos Por favor, mirad esto Gol de rebote Amago de tiro El amago de tiro ese lo está haciendo todo el rato Todo el rato Todo el rato ¿Y esto? Saca un córner Le llega el balón a Sancho Y gol Otra vez Esto está la polla, eh Esto está la polla, eh Esto está la polla, tío De verdad Esto está la polla, tío De estos países, tío Una parada de DGEA Nueve de Yasin Una de DGEA Nueve de Yasin Y dos tiros al palo, tío Muchas gracias, tío Bueno ¿Qué hago ya, tío? De verdad Es que esto es Este juego es absurdo, tío Es que este juego es absurdo Mi rival con todo lo respeto del mundo Con todo lo respeto No, no El rival no tiene culpa de nada ¿Qué hago ya, tío?